Seguimos en Ciudad Urre, pasando con el Edu Aguirre las tendencias 20-23 en tecnología. Así es, encontré donde poner las terceras traicitas. Muy bien, ya está incluida. Ya la tenemos incluida. A ver, tenemos que andar con chaleco y camiseta. Vamos a tener que andar con camiseta y chaleco, no sé si en la calle les va a quedar. Bueno, estábamos con las tendencias 20-23 en materia de tecnología, mi querida Coti, y la cuarta que vemos va a ser el desarrollo mucho más profundo de la inteligencia artificial, ya no solo saliendo del laboratorio, donde hay mucho trabajo con inteligencia artificial, hablábamos el lunes pasado de chat GPT, por ejemplo, que ya está abierto y disponible para que cualquier persona lo pueda utilizar. ¿Y qué es esto? Interactuar con la inteligencia artificial. Ya la tenemos presente y casi masificada como para que cualquiera de nosotros la pueda utilizar. Entonces, ya cuando pasa esto en cualquier desarrollo tecnológico, estamos en un nivel de evolución muy superior porque, ¿cuál es? La popularización, la masificación. Y ahí también me imagino que vendrán los límites y los derechos y todo lo que tenga que ver con las dificultades de la inteligencia artificial. Tan importante es esto que decís que, mirá, si cualquiera de nosotros crea con una inteligencia artificial una obra de arte que le pide a la inteligencia que la genere, por ejemplo, como lo habría hecho Salvador Dalí. ¿De quiénes son los derechos de autor de esa nueva obra? ¿De nuestro? ¿De Dalí? ¿De la inteligencia artificial? ¿De la tecnología? Uy, todo lo que hay para debatir. Todo ese debate se viene en 2023 con absolutamente todo lo que hagamos en materia de inteligencia artificial. Quinta tendencia. Las super apps. ¿Qué son las super apps? Son, en realidad, aplicaciones que conjugan un entorno digital, una aplicación en sí mismo, pero que también tienen un ecosistema adentro. Entonces, hay un ecosistema digital dentro de la aplicación. Hay la posibilidad de interactuar con esta aplicación, ya sea dentro del celular o de cualquier tipo de dispositivo. A mí me parece fantástico porque los celulares de Argentina y muchos de nuestros celulares no tienen tanta capacidad. Entonces, una super app que englobe por ahí, me imagino eso, que englobe muchas aplicaciones, nos resolvería un poco, ¿no? Totalmente. La super app se refiere a que la aplicación te va a dar acceso a toda una plataforma. Entonces, gran parte de lo que estemos nosotros haciendo va a estar, vamos a estar interactuando con algo que está en la nube. Sí. Y que sus capacidades van a ser mucho mayores de las que podríamos disponer en una aplicación instalada localmente en el celular. Bien, bien. Entonces, vamos a estar utilizando recursos de servidores mucho más potentes y lo vamos a tener dentro de una aplicación, conjunto de una plataforma y todo un entorno, un ecosistema digital. Bien, buenísimo. Eso para el 2023 empieza. Y la sexta, las soluciones energéticas. ¿Por qué? Porque todo esto que estamos hablando, naturalmente, necesitan de cada vez mayor demanda de energía. Y en lo que se está trabajando el mundo es que esta energía esté generada en base a recursos renovables. Claro. Entonces, una de las soluciones energéticas que vamos a ver crecer muchísimo en 2023, por ejemplo, es el hidrógeno verde. ¿Qué es el hidrógeno verde? Es generar hidrógeno a partir del electrólisis, es decir, del agua. Separar oxígeno del hidrógeno, justamente, y utilizar el hidrógeno como combustible. ¿Pero qué sucede? Hacer eso demanda mucha energía en sí. Entonces, no podemos utilizar energía de la que hoy estamos generando con recursos fósiles para generar hidrógeno. Entonces, ¿el hidrógeno verde qué es? Bueno, es generar hidrógeno, pero, por ejemplo, a través de energía solar. Bueno, me parece que esta es una de las fundamentales como innovación, como desarrollo, que nos va a hacer falta. Yo pondría todo el... Voy a poner todas las fuerzas en que haya más soluciones energéticas que nos lleven también a solucionar el problema climático en el que estamos inmersos. Si recordás, este año, uno de los grandes anuncios político-económico que hizo el gobierno fue una inversión de un grupo empresario australiano que viene a generar hidrógeno verde a la Argentina. Bueno, muchísimas gracias, Edu. Muchísimas gracias por todo esto compartido. ¿Te esperamos esta semana en algún otro momento? Cuando ustedes quieran. Yo voy a estar por acá, así que me llaman y listo. Y si no, 2023 para desarrollar todos estos adelantos. Seguro que estaremos hablando de este y otras cosas en 2023. Dale, muchísimas gracias, Edu, por este año compartido. Nos vemos. Felicidades. Gracias.